Muy bien, vamos con lo anunciado. Ya nos encontramos en los estudios con el doctor James Rodríguez, abogado penalista, para poder entender cuáles son los caminos que tiene el Perú para que César Inostrosa, el juez supremo, responda ante nuestra justicia luego de esa decisión por parte de la justicia española de búsqueda, detención, y esto luego para que entre a la cárcel con fines de extradición. ¿Cuál es el camino que sigue después de esto? Muy buenos días, y como siempre un gusto estar con ustedes, a través de ustedes, a todo el Perú. Conversábamos en este mismo canal hace unas dos, tres semanas atrás, sobre la necesidad de que la Procuraduría del Estado solicite al gobierno español la ubicación y captura del juez supremo César Inostrosa. Y este es un pedido y en realidad una obligación y deber de la Procuraduría que ha cumplido con fundamentar, mediante un documento, al gobierno español. Y este gobierno español, con fecha 28 de junio, si no me equivoco, ha emitido una resolución en donde efectivamente ordena la inmediata ubicación, captura e internamiento en una cárcel pública del gobierno de España con fines de extradición al señor César Inostrosa. Este es el fin del procedimiento de un tema de extradición en base al tratado bilateral que existe entre el gobierno peruano y el gobierno español. Ahora lo que queda es que el señor Inostrosa no se fuge de España y sea ubicado por la autoridad y entregado a las autoridades peruanas para ser remitidos a nuestro país y rinda cuentas a la justicia, donde finalmente él también perteneció. Los caminos sin duda han sido algo sinuosos porque el ex juez supremo siempre ha estado presentando distintos tipos de recursos que la justicia española ha terminado de denegarlos. Uno era el asilo político y también la protección subsidaria que había solicitado esto desde el 11 de diciembre del 2018. ¿Existe otro recurso legal que puede hacer uso el ex juez para seguir dilatando el proceso? Legalmente casi ya no existe un recurso dilatorio porque no olvidemos que el ex juez supremo manifestaba que se trataba de una persecución política, lo que ha quedado totalmente descartado, dado que han pasado varios gobiernos en nuestro país y la solicitud de extradición se mantiene. Así también ya no existía un recurso, quizás, algún recurso de amparo, pero si la suerte del señor Inostrosa ya se encontraba echada al haberse denegado todos los recursos legales dentro del sistema del gobierno español, entonces creo que la Procuraduría ha hecho su trabajo y ahora creo que la autoridad española no debe demorarse mucho en la ubicación y captura, que esperemos que no se haya fugado a otro gobierno o a otro estado de la Comunidad Europea. Y también otro detalle que sin duda debe ser tomado en cuenta por la justicia española, que es el Congreso de la República que votó a favor de esta acusación constitucional presentada por el entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Así es, creo que algo de 90 votos aproximadamente, cero en contra y algunas abstenciones, se logró aprobar el pedido de lo que era el levantamiento y que sea juzgado por los temas de peculado, encubrimiento y tráfico de influencias agravado contra el juez. Creo que si el Congreso de la República también ha hecho su labor, no le queda al señor Inostrosa más que venir a nuestro país y rendir cuentas tal y conforme se encuentra y ya ha descrito en el Tratado Bilateral de Extradición entre el gobierno peruano y el gobierno español. ¿Y cuánto tiempo puede tardar para que César Inostrosa esté acá, en nuestro país? Yo siempre he sido muy prudente en manifestar de que los temas de extradición son temas muy delicados y tienen una rigurosidad muy implícita, de tal manera que va a determinar también la voluntad del extraditado. Si el extraditado se fuga a otro país de la Comunidad Europea, va a ser un poco difícil que la autoridad española lo pueda capturar porque tendría que irse o tendría que recurrirse a un pedido internacional de la Interpol en todo caso. Pero el señor Inostrosa también puede allanarse finalmente a la extradición y venir a nuestro país a rendir cuentas. A ver, en el hipotético caso que él se fuga, es decir, ¿tendríamos que tener un proceso de fojas ceros porque él puede pedir en ese nuevo país solicitar asilo, nuevamente la justicia tendría que responder? ¿Hay ese peligro o no? No, ya no, porque él estaría huyendo de la justicia. Ya sería un prófugo de la justicia. Y en ese caso ya entra a intervenir directamente la Interpol quien a través de un oficio de ángulo rojo de prioridad 1, él debería ser ubicado y capturado. Y entregado a la autoridad peruana, es decir, a la policía peruana, a la policía de Interpol de Perú, para que sea trasladado aquí a nuestro país y en una situación de garantías constitucionales, de un debido proceso, él se defienda y finalmente la fiscalía sustente su acusación. Y un juez determinará su absolución o su sentencia como corresponde. Y si hablamos de... porque seguramente el ciudadano puede pensar y decir ¿por qué hay distintos procesos? ¿Por qué hay distintos plazos? ¿Qué sucede en el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene un determinado proceso y tiempo? ¿Qué sucedió con Alberto Fujimori en Chile, que también tuvo otro tiempo? ¿Y qué sucede en España? No sé si usted nos puede explicar para que el ciudadano pueda entender. Cada proceso de extradición es firmado entre el gobierno peruano y el estado donde vamos a hacer el tratado. Con España es un tratado determinado, tiene plazos determinados. Con Estados Unidos de igual manera y de igual forma con Chile y otros países. Por ejemplo, con Israel no existe tratado de extradición, donde si el señor Alejandro Toledo se fugara a Israel o la señora Elian Kar, va a ser casi imposible un tema de tratado de extradición. Y aquí lo que conversábamos fuera de cámaras, que el señor Alejandro Toledo, como es de conocimiento público, a través del consulado peruano, ha solicitado la renovación de su pasaporte peruano. Y es, creo, algo muy sencillo entender de que el pasaporte es el único documento que sirve para trasladarse de un país a otro. En consecuencia, espero que la Procuraduría esté haciendo su trabajo, porque es de entenderse de que el señor Alejandro Toledo, si está solicitando la renovación de su pasaporte, es para salir de los Estados Unidos y no para irse a Orlando a visitar. Entonces, es muy probable que también él esté pensando fugarse de Estados Unidos, dado de que los recursos que él ha empezado o que había empezado a tramitar ya se están venciendo y parecería que la suerte también del señor Alejandro Toledo está echada, dado de que la justicia norteamericana ha decretado que es un caso pasible de extradición. Y, de acuerdo a los avances, no hablemos acerca de los tiempos, porque cada país tiene un tiempo distinto y un procedimiento, pero según los avances, en el estadio en el que se encuentra, digamos, cada etapa, cada foja de extradición de César y Nostrosa, y por el otro lado de Alejandro Toledo, que tiene pendientes el caso de Coteva y el de Odebrecht, ¿cuál es más cercano que llegue antes? ¿Cuál podría llegar antes, según el estadio en el que se encuentra? En el caso del señor Nostrosa, ya está la ubicación y captura. Ya es solamente tiempo de traslado de España a nuestro país. En el caso de Alejandro Toledo, él está interponiendo una serie de argucias legales, como, por ejemplo, un avias corpus, el cual ha tenido ya una respuesta, una respuesta negativa y que está esperando ir a la Corte Suprema para una forma de revisión o una casación, o que se llamaría acá, o una apelación. Pero creo que ya son recursos que van a ser, si han sido declarados desde su principio, improcedentes, ya la suerte del señor Alejandro Toledo, como manifiesto, está bastante clara y que también él argumentaba temas de persecución política, lo que ha quedado totalmente descartado. Y en el caso del señor Toledo, es el secretario de Estado, quien finalmente, la parte ejecutiva, es decir, la parte política ejecutiva del gobierno norteamericano, debe aprobar este tema de extradición, ser detenido con fines de extradición y entregado posteriormente a la autoridad peruana para que sea retornado a nuestro país a rendir cuentas a la justicia peruana. Y que también está, digamos, está pendiente de rendir cuentas a la justicia, también es su esposa, ¿no? Su esposa, la primera dama Eliancar, pero ella sí tiene ciudadanía israelí. Entonces, ¿cómo sería en ese caso con ella? En el caso, mientras no esté en el territorio israelí, es pasible de extradición. Es más, hay un pedido de extradición contra la señora Eliancar, pero si se fugan de Estados Unidos y se van a otro país donde no exista tratado de extradición, sería casi imposible. Por eso es muy importante la labor de la Procuraduría General del Estado peruano a efectos de cautelar los intereses de la nación. Y los intereses de la nación es que no exista impunidad en los casos de corrupción. Si bien es cierto, para ambas personas en cuestión, Alejandro Toledo y César Inostrosa, hay una prisión preventiva, ¿no? Para asegurar su permanencia dentro del proceso. Y nosotros también entendiendo nuestros propios plazos. Muchas veces la justicia en nuestro país tarda y tarda mucho, ¿no? A veces es... Uno, el ciudadano dirá, ¿pero en qué momento se fija una sentencia? Todavía estamos... Desde que se destapó el caso Lavallato, todavía no hay ninguna sentencia, ¿no? Todavía recién estamos incluso creo que en proceso de juicio oral. ¿Cuánto puede tardar para resolver en el caso de ambas personas? En el caso del señor Inostrosa y Alejandro Toledo, no podría haber un proceso porque están ausentes. Cuando sean extraditados, comenzará el juicio oral. Pero en ambos casos, y sobre todo en el señor Alejandro Toledo, ya existe una acusación fiscal con más de 20 años de pena efectiva que está solicitando el Ministerio Público. En consecuencia, en cuanto ellos sean detenidos y entregados a la justicia peruana, retornados a nuestro país, se dará inicio al juicio oral y en un proceso justo, con las debidas garantías constitucionales, podría definirse, y el Poder Judicial es el que tiene que definir la culpabilidad o la absolución de ambas personas. Muy bien, entonces estaremos pendientes de ello, ¿no? Sobre todo porque hay varios casos, ¿no? Pendientes, pero si hacemos un análisis de su experiencia sobre cómo está, digamos, la justicia reaccionando a un caso tan importante como el caso de la Vallato, que no solamente se registra en nuestro país, sino también en países de la región, si ve el balance de cómo ha actuado la justicia en otros países y en el nuestro, ¿cómo ve el avance? Está bastante bien encaminado, sin embargo, sería bueno cautelar los intereses en el caso del señor Alejandro Toledo, dado el antecedente que está solicitando actualizar su pasaporte y ese es un indicio muy, muy delicado y una situación bastante compleja donde la Procuraduría del Perú, el Estado peruano, debe reaccionar en forma inmediata y cautelar la permanencia del extraditado Alejandro Toledo para que sea, en todo caso, con una detención domiciliaria y que no pueda salir de ninguna manera de su domicilio o un internamiento en una cárcel pública con fines de extradición, porque no olvidemos que ha solicitado, y vuelvo a mencionar, su actualización de pasaporte y la finalidad es huir del país. Hay un riesgo sin duda latente, esperemos que la justicia tome cartas en el asunto y este proceso para cautelar, ¿cuánto tiempo puede tardar también? Solo es cuestión de días. Cuestión de días. Gracias. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, encantado. Gracias. Ha sido James Rodríguez con nosotros, abogado, penalista y presidente de la Sociedad Peruana de Defensa Legal. Muy amable. Muchas gracias.